Si en la lección 1 hablábamos del contexto literario, social, cultural y político en el que surge la fiesta de las fallas, empieza a desarrollarse la literatura que la acompaña, en esta lección veremos cómo es esa primera literatura fallera. Una literatura que nace con una función puramente instrumental. Hay que recordar que las fallas de finales del siglo XVIII y principios del XIX eran muy sencillas desde el punto de vista técnico, compositivo, formal, uno o dos muñecos, con lo cual era difícil a veces entender el mensaje que querían expresar estas fallas y para eso se recurría a un complemento escrito que como podemos ver en la imagen en forma de cartel que acompañaba en las fachadas de las casas que rodeaban esa falla o por ejemplo también como vemos aquí, son otras muestras de esos versos. Eran versos sencillos, décimas, quintillas, cuartetas que explicaban ese contenido crítico, satírico que la falla intentaba transmitir. Pero hubo un cambio importante desde el punto de vista técnico que fue la impresión en hojas volanderas. Ya en vez de ponerse versos pintados en la base de la falla o en las paredes de los alrededores, pasaron a imprimirse aprovechando el avance técnico de la imprenta, hojas volanderas como esta que tenemos del año 1859 o ya con una extensión variable en pliegos sueltos como este de 1855, un cuaderno que se distribuía. Formatos diversos, cuadernos de extensión variable y eso dio lugar a un formato más o menos estándar que empezaría a consolidarse que es el llamado Gibret de falla. Gibret es un diminutivo en valenciano de libro y sus características es que ya se imprimían por procedimientos mecánicos aprovechando las nuevas técnicas de impresión, tenían un precio bajo de venta, no estaban encuadernados y ampliaban las posibilidades de distribución entre un público lector potencialmente mucho más amplio que el de los versos que se podían poner en las paredes alrededor de la falla. Bueno, esto responde a la voluntad de llegar a un público mayor, refuerza en definitiva el carácter de medio de comunicación y de expresión que tenía la falla y de la literatura que está asociada a la falla y además hay que situarlo como veíamos en la lección anterior en un contexto de eclosión de nuevas formas, de soportes comunicativos y en un contexto de avances técnicos pero también de cambios políticos. Estos versos, estos Gibret ya impresos se distribuían en venta ambulante al mismo pie de la falla y era habitual que fuese a cargo de niños que lo pregonaban a venta con una canción muy característica, 5 centimes va al Gibret en la explicación y relación de la falla, es el precio que tenía para el consumidor. De hecho, esa figura, esa estampa típica de un niño vendiendo el Gibret a los pies de la falla llegó a convertirse en uno de los iconos de la fiesta y el motivo referencial y autorreferencial de las fallas como vemos en esta portada de una revista de los años 20 del siglo pasado. Además de la explicación en verso de la falla, encontramos otros versos complementarios como tenían contenido misteráneo habitual de las revistas satíricas de la época, jeroglíficos, adivinanzas, charadas, algunas de las cuales también se colocaban alrededor de la falla, lo cual permitía desarrollar un juego también interactivo entre el público, espectador de la falla y los falleros. Estos Gibrets a lo largo de finales del siglo XIX, principios del XX, ya van teniendo una estructura textual y una extensión más homogéneas, se van consolidando como un producto editorial singular y ya empieza también a aparecer el nombre de Gibret en la portada, lo cual ya da idea de la consolidación de este formato. Por lo que respecta a los autores, aunque la visión romántica habla de autores anónimos, vinculados a los falleros que organizaban la fiesta, la realidad es que viendo los perfiles de algunos de los Gibrets conocidos, de los autores conocidos, como por ejemplo Constantillo Embar, Josep San Martín, Rafael Lierne o Francesc Palanca, vemos que todos tienen en común el hecho de que desarrollaban una actividad literaria, editorial, periodística, que estaban vinculados la mayoría de ellos también a la Asociación Cultural Valencianista, los Ratpenat, y además que presentaban alguna actividad, algunos de ellos muy intensa, en el campo de la política, desde posiciones ideológicas muy diversas. Había, por ejemplo, liberales moderados, como Bernat y Valdobí, liberales reformistas, como Blaise Beiber, progresistas, como San Martín, o republicanos, como Burguet, Trilles, Palanca y John Barth. En definitiva, esto refuerza ese carácter de vehículo de comunicación, de vehículo de adoctrinamiento también que tenían las fallas y su literatura, lo que explica la presencia de autores como Blaise Beiber o Josep Bernat y Valdobí, destacados políticos, que veremos con más detenimiento en la próxima lección. Asociación Cultural Valencianista